¡Vamos! ¡Si es real, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Subí! ¡Fuera, subí, subí! ¡Atrás, atrás! ¡Fuera, fuera! ¡Vení, vení! ¡Nunca! ¡Subí! ¡Nunca vení! ¡Vení, vení! ¡Sahía! ¡Subí, subí, subí! ¡Avanzá, avanzá! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Ale! 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 ¡Subí, subí! ¡Ale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Subí, vení! ¡Subí, subí! ¡Ale! ¡Buena Luqui! ¡Buena Luqui! ¡Pese de vuelta, Facu! ¡Pese de vuelta! ¡Manesto, pese de vuelta! ¡Vamos, salió! ¡Vamos, salió! ¡Este! ¡Muchas malditas! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Bajá, sacó, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, bajo, bajá! ¡Fundo Tomás! ¡Condo Tomás! ¡Muchas malditas! ¡Fero trae la caramérica! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡La hueta! ¡Respira, respira! ¡Pescaron, pescaron! ¡Lluva, mini! ¡Lluva! Manecló cerca Manecló 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 Vamos ísar Salga Sol Gracias Maci ¡Está bien, machín! ¡Bueno! ¡Un pasito dentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paco! ¡Denante! ¡Cinco a los cuatro! ¡Cinco a los cuatro! ¡Aguien, pasos y frenos! ¡Dos cuatro! ¡Cinco a los cuatro! ¡Cinco a los cuatro! ¡Paciencia, quedamos ahí, ¡paciencia! ¡Salina Huel, ¡Salina Huel! ¡Cinco a los cuatro! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí! ¡Subí, subí! Subí, subí, subí. Arriba, Luca. Arriba. Arriba, Nahuel. Subí, subí. Bien, bien, bien. Ahora, Facu. Bien, Nahuel. Ahora, Facu. Ahora, Mane, ahora. Quimadito voy acá. Aquí va a estar. Ahora sí. ¡Aquí va! José. El que está bien es Lucho. El que está bien es Lucho, digo. El que está bien es Lucho, digo. Sí. Sí. No. Por ahí es. Está flotando mucho. Un minuto, Nero. Última, Mane. Facu. Sí. Crácer. Luchito está como aquí, Erocio. Hace 3 años. Le pusieron pechito, todo Cuidala, 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 sale, sale ¡Sale! ¡Falco! ¡Mano, mano! ¡Falco! ¡Hasta la próxima! ¡Falco! ¡Traéle una vuelta! ¡Falco! 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 ¡Falco, Falco! ¡Bien! 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 ¿Cuándo te vas para allá? Ah, no te informas que te tenes que ir un ciro No, no tengo que correr, no Trato de hacerlo en el ciro ¿Ahí te juego yo? No ¿Cómo está Lucas? ¡Bien con eco! ¡Bien con eco! No hay drama ¡Bien con eco! ¡Bien! 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 ¡Tenemos que ir pagas! ¡Pero que no me lo conozco! ¡No, tanto no los conozco! ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡María, Juanjo! ¡Bien, bien! ¡Dame, sale! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés! 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 ¡Subí! 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 ¡Aciencia! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Ahora sí! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Arriba! ¡Subí! 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 ¡Afuera, Lucas! ¡Afuera, Lucas! ¡Cartier, afuera! ¡Volvés, volvés! ¡Salís, salís! ¡Abrís! ¡Abrís, colorado! ¡Venís, venís, venís! ¡Subí la huel! ¡Subí la huel! ¡Volvés, volvés! ¡Ya, Lucas! ¡Ya, Lucas! ¡Ya, Lucas! ¡Volvés, José! ¡Volvés, Vuelvo,ynı! ¡Muchos, refusingos, refusingos! ¡Arriba! ¡Jugos, 소� Stretch! ¡Quién vale, pate, mike! ¡코 берz! ¡Que den oude! ¡No se! ¡Parece paciencia! ¡Parece paciencia! ¡Ojo por acá! ¡Ahí está Nahuel! ¡No se vayan! ¡Movete! 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 ¡Movete, Lucas! ¡Cartier! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso es! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ahuel! ¡Ahuel! ¡Afuera! ¡Arriba, Isaías! ¡Ya, ya! ¡Ya está afuera! ¡Parece! 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 ¡Paciencia! 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 ¡Armarlo! ¡Armarlo! ¡Va para allá! ¡Cambia Nahuel! ¡Cambia! ¡Paciencia! ¡Anda, Lucas! ¡Volvete! 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 ¡Volvete atrás! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Abra! ¡Cambio! 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 ¡Tranquilo! ¡Y ya! ¡No hay que obvio! ¡Volvete! ¡Avis Flor! ¡11 por 6! ¡Volvete! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! 9, 6, 7 ¡офro! ¡Bienvenido a invitar! Baja Miky ¡Bajo un Ala! Miky ¡Pero ahí es pasé! Miky ¡Misí que disparen el pasé! Paco, Paco Paco, Paco